El periodismo, una de las profesiones más antiguas de la humanidad, porque la información siempre ha sido necesaria para el desarrollo de las sociedades. Estar en un lugar donde sucedió algo, ver, escuchar y después trasladarlo a un grupo determinado, es sinónimo de ayuda, entretenimiento y con ello siempre se forma opinión. El periodismo existe en cualquier parte del mundo, pero con el paso de los años se ha convertido en una ciencia, se ha profesionalizado y se han creado reglas específicas. El periodismo ha sido público a través de la radio, medios escritos y la televisión, pero en la actualidad la tecnología de punta ha permitido además que las redes sociales se hayan convertido en una herramienta esencial que permite inmediatez para transmitir información desde cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, incluyendo imágenes. Al mismo tiempo la internet es capaz de llevar información a millones de personas en tiempo real y cada vez se va renovando. En Guatemala el periodismo televisivo ha sido vital para el desarrollo de la sociedad y el grupo Alba Visión, es el estandarte de ello. Cuatro noticiarios mantienen informada a la población de lunes a domingo y entre ellos, T13 Noticias. Un noticiario con objetivos claros, informar y entretener. Un proyecto noticioso que siempre se está renovando a sí mismo. Ideas innovadoras, material del día, imagen renovada, inmediatez, noticias tratadas desde otra perspectiva, profundidad, estadísticas, segmentos, nuevos rostros y nuevas voces. T13 Noticias está formado por un grupo de periodistas de vocación, por convicción, con emoción por lo que hacemos cada día, enamorados del lienzo en blanco que representa la libertad para expresar nuestras ideas a millones de guatemaltecos que de lunes a sábado prefieren T13 Noticias. Hoy es el Día del Periodista, una fecha para celebrar, pero qué mejor celebración que trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona y una jornada para detenerse por un momento y pensar en todos aquellos periodistas que han caído en cumplimiento de su deber. Y si alguien cree que ser periodista le da inmunidad, poder sobre otros o lo convertirá en millonario, es mejor que se retracte ahora que está a tiempo, porque esta es una profesión que requiere entrega total y la recompensa es la aceptación del público al cual nos dirigimos. En T13 Noticias reafirmamos nuestro compromiso con usted que nos prefiere, con usted que nos sintoniza, con los directivos, con el grupo Alba Visión, con la televisión guatemalteca, con nuestras familias y con nuestras bases, Dios, lealtad y vocación. Para todo el staff de T13 Noticias, el periodismo es más que una profesión. Para nosotros, el periodismo es un estilo de vida. T13 Noticias, la evolución del periodismo. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión de fin de semana y de esta manera es como iniciamos precisamente las noticias para este día. Así, reafirmando nuestro compromiso con usted, celebrando este día del periodista y saludando a los colegas. Dani, buenas noches. Así es, deseándoles éxitos a todos los colegas y como bien lo mencionamos, reafirmando el compromiso que tenemos de informar y también de entretener a la población guatemalteca que nos prefiere todas las noches. Así damos inicio a nuestra emisión entonces y vamos con noticias. Decenas de centroamericanos recorrerán estados mexicanos en busca de familiares que un día abandonaron sus hogares para alcanzar el sueño americano, pero que en el camino desaparecieron. Son cientos de personas que al tratar de llegar a los Estados Unidos pudieron haber sido secuestradas o incluso asesinadas, pero sus seres queridos desconocen qué sucedió realmente y buscan la verdad. Es evidente que en Guatemala la falta de trabajo ha causado que miles de guatemaltecos migren a los Estados Unidos de manera ilegal, con el fin de tener un futuro mejor y sufragar los gastos y necesidades de su familia. Las deportaciones han incrementado ya que las cifras sobrepasan las del año pasado. Ahorita estamos más o menos en los 44 mil personas deportadas desde Estados Unidos. Aparte están las personas que regresan desde México. Por la cantidad de personas que están viniendo, por ejemplo, el promedio por mes es de 4 mil 200 personas que están viniendo por mes deportadas. Se espera que este año se llegue a los 50 mil. En ese intento, cientos de personas han quedado desaparecidos. Es por ello que una caravana de aproximadamente 60 personas saldrá este domingo hacia México en busca de sus familiares quienes tienen años sin saber de su paradero. En el recorrido participarán guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y hondureños quienes visitarán Chiapas, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla para tener pistas sobre sus seres queridos y hoy piden justicia a las autoridades mexicanas. No necesito de mi papá, dice, llora y pregunta también. Qué bueno que tienen padres, mis primos, dice. No me quedé sin papá, por eso yo vengo en busca de mi esposa. ¿Qué puede usted? Yo pido justicia por nuestros casos. Se espera que la caravana retorne en 18 días con resultados positivos, pues los migrantes se enfrentan a pandilleros, grupos criminales, maltrato, discriminación y la persecución de autoridades a su paso por México en su intento de llegar a los Estados Unidos. Pasamos a temas legislativos y el Ministerio Público busca apelar la decisión judicial que permitió la libertad de César Archivi. El sujeto fue acusado de ser el autor intelectual de la masacre de siete personas en Villacanales, pero por falta de pruebas en su contra, quedó en libertad. Después que el Tribunal Séptimo dejara en libertad a César Chávez Archivi, de 37 años, señalado como responsable del asesinato de siete miembros de una familia originaria de la aldea Las Escobas en Villacanales, por considerar que el Ministerio Público no había presentado suficientes pruebas para demostrar su culpabilidad, hoy los fiscales del ente investigador apelaron la absolución ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. Se presume que ocho hombres, vestidos de negro, con gorros, pasamontañas y guantes, acompañados por dos perros, irrumpieron en la vivienda de la familia González durante la madrugada y asesinaron a tiros a las víctimas, entre ellas una bebé de ocho meses de nacida. Sin embargo, dos menores de 11 y 6 años lograron huir del lugar y sobrevivieron al ataque. Otro niño de cuatro años fue trasladado a un centro asistencial. La familia presuntamente había sido amenazada por el sospechoso por una disputa de tierra. Vecinos indicaron que la familia había recibido varias amenazas de muerte por negarse a vender unas dos manzanas de terreno. El Ministerio Público había solicitado 230 años de prisión para Chávez, basando su acusación en la declaración de uno de los menores de edad que logró sobrevivir. Pero según los juzgadores, la versión del menor no fue respaldada con medios de prueba. Chávez Archivi fue capturado el 10 de octubre de 2012 y era acusado de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa. Ahora serán los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones los que analizarán los argumentos del Ministerio Público para resolver la petición del ente investigador. Y la defensa del alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, alega que el proceso contra su patrocinado ha sido viciado. Según ellos, ha pasado más de un año y la audiencia de apertura a juicio no se realiza. Adolfo Vivar está acusado de la malversación de más de 28 millones de quetzales de la comuna de la ciudad colonial. Uno de los casos más controversiales de los últimos meses en los escándalos de presunta corrupción de los jefes ediles guatemaltecos es el del alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, quien es acusado por el Ministerio Público de una presunta sobrevaloración de varios contratos, cuyo costo supera los 28 millones de quetzales. Dado los señalamientos por el ente investigador, la defensa del jefe edil antigüeño indicó que el jefe contralor del proceso ha violentado el caso, ya que han pasado más de 12 meses y Vivar no ha tenido el derecho de esclarecer su situación jurídica mediante la audiencia de apertura de juicio. En el caso del alcalde de Antigua Guatemala, el problema es que el tribunal ha violado el procedimiento normal porque tiene un año de atraso, hace un año debía estar en etapa intermedia, por lo tanto este año que ha pasado en la cárcel es una detención ilegal porque no se han llevado los parámetros del proceso, entonces lleva muchísimo tiempo de atraso y lo que corresponde ahora es ventilar la etapa intermedia del mismo. Ante la supuesta violación, Calderón aseguró que ya presentaron el recurso legal respectivo tras haber sido declarada sin lugar la resolución por vía administrativa.